¿Hay lugares o hay sectores en los que quizás el agua es más potable o no? Porque digo, eso es otro mito. Quizás uno está en alguna zona, en un determinado, no, acá no se puede tomar, no es potable. ¿Es real? Puede pasar, eso depende de la calidad de agua que entreguen las distintas distribuidoras. Nosotros, por supuesto, que el agua subterránea que extraemos, también la pasamos por distintos procesos de potabilización, completamente distintos al que se ve en esta planta, que tienen que ver con homosis inversa, intercambio iónico, un proceso de absorción para quitarle los nitratos, los nitritos, el arsénico. Eso es algo que el agua superficial no tiene, pero el agua subterránea sí, hay que hacerle todos esos procesos. Donde no se hacen todos esos procesos, es un agua que puede traer algún tipo de problema. Cuando la gente dice, abro la canilla, tomo, el agua es fea, ¿qué pasa? Bueno, el agua es fea porque tiene gusto a cloro. Lo que hay que hacer es poner el agua en una jarra, ponerla en la heladera y después de un rato, lo que tarda en enfriarse, ese cloro se evapora y uno lo puede tomar tranquilamente. ¿No afecta entonces a la salud? No, absolutamente no. Justamente lo que hacemos es matar las bacterias con el cloro. ¿Tiene que haber una colaboración con los edificios, la limpieza de los tanques de los edificios o de las casas para que el trabajo que ustedes hagan se complemente al 100%? Sí, eso es muy importante lo que decís porque este es un servicio que se presta en conjunto. Nosotros llegamos con el servicio hasta la mitad de la vereda, que es la línea municipal, y después las cañerías internas, las cisternas, los tanques de reserva. Eso depende de los consorcios y es importante que los tengan en condiciones porque eso es fundamental para asegurar que el agua permanezca en las mismas condiciones de potabilidad que nosotros entregamos. Mucha gente compra filtros para poner en la canilla o gasta plata en agua mineral porque, claro, cuando uno pone el vaso debajo de la canilla y toma, siente el olor y el gusto a cloro. Pero eso se disipa en 20 o 30 minutos, en el tiempo que tarda el agua en enfriarse en una jarra en la heladera. ¿Diferencia entre el agua mineral y el agua potabilizada? Bueno, nosotros tenemos controles mucho más estrictos de calidad que el agua mineral. De todas maneras, hay aguas minerales de una gran calidad, de excelentísima calidad. Pero bueno, después ya es un debate entre médicos. Si conviene o no conviene tomar agua que tenga algún contenido mineral.